Llorar, o sea, si siguen bailando, yo les voy a decir una cosa, me van a hacer llorar mal, o sea, me emocionan, te juro. Sos mi segundo amor. ¿Yo? Vos sos el segundo. O sea, no, pero no te la quiero cagar, o sea, olvídate, relajate conmigo, me emociona tu germo, pero... Aparte, somos recién casados. Recién. Estamos de luna de miel toda la vida. Están de luna de miel, ¿cuánto hace que se casaron? ¿Cuánto hace? Mirá. 25 años. Me encanta cómo bailan el tango, ¿dónde lo bailan? ¿Dónde lo bailan? En todos lados, en Europa, en Francia. Samos, me encanta. Y acá, en todos los centros culturales de la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Acá hay un joven cantante que nos conoce también de los lugares donde se baila tango, que es salud. El tango es salud, es convivencia y es una... te hace rejuvenecer. Eso es el tango. Y poderse relacionar con mucha gente extranjera que realmente adora el tango y que nosotros, como somos justamente de nuestras creaciones, no lo sabemos llegar a disfrutar. Pero sí ahora, la gente joven, estos chicos jóvenes, salen por el mundo y poderlo repartir, enseñar y hasta hay mejores bailarines que nosotros todos. No, pero seguramente no, por... Gracias, amor. Por el mundo de hoy, te felicito, Marcelo, te tenemos mucho. Gracias, amor. ¿Cómo es tu nombre? María Teresa. ¿Y vos? Alfredo. Los amo, los amo. Gracias, María Teresa. Tu segundo amor, te ama. Te ama Alfredo. Gracias. Y Marcelo, tu segundo amor. Gracias.